En el día de hoy jugamos Minecraft pero los aldeanos nos dan tradeos OPs Loco, loco Nos da un arco super cheto y ha cambiado el libro un totem de la inmortalidad Y para poner el juego más difícil estaremos jugando en modo ultra hardcore Y con Raptor Es decir que no regeneramos vida y si morimos morimos para siempre Conseguiremos superar este desafío Minecraftiano No hay tiempo que perdería Mira estoy aquí No me pegues imbécil que me bajas la vida Se había olvidado Pégame, pégame Voy a comprobar que eso sea verdad No regenero, no regenero Ya no me pegue si va bien ni tampoco Que deja de pegarme A ver vamos a empezar como siempre Los aldeanos están OP así que los sigues encontrar una villa lo antes posible Pero por si acaso por el camino encontras algún monstruo o nos cae la noche Vamos a hacernos primero un set base Espadas Y ahora vamos a ver que nos dan los aldeanos Porque obviamente los aldeanos nos dan cosas OP Pero se ha cambiado de objetos Entonces si no tenemos nada pues no nos van a dar nada Y comida, necesitamos comida también Ah si también tenemos que conseguir un poquito de comida Si, si nos rebaja la vida nunca más vamos a recuperarla Nos quedamos sin nada Vale pues yo tengo aquí con esto y soy conforme Había visto por aquí una oveja mientras presentábamos Han huido tío O las has matado tú a todas Pero no, te estaban oliendo a ti Te estaban oliendo tu sed de sangre Mi sed de sangre, mi sed de oveja De venganza Vale pues nada vamos para acá A ver si encontramos una villa o una oveja O sea solamente tendremos suerte si encontramos una villa Si no encontramos una villa estamos perdidos en este mundo Oye te imaginas morir de hambre Porque en ultrajarko se puede morir de hambre Te empieza a bajar la vida cuando te quedas sin comida Ah y por cierto, por cierto eso me recuerda Chicos, chicos, chicos Si os gusta este vídeo recordad meta de 500.000 likes Y repetiremos este mismo reto Pero en versión speedrun con dos cazadores ¿Vale? Minecraft speedrun con dos hunters Que tratarán de matarme mientras yo me hago un speedrun Y... ¡Ovejas! ¡Villa! 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 Por si acaso nos dan algo a cambio de comida O de lana voy a matar también a las ovejas ¡Pum! 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 Venga, venga, venga Que ahora que tengo todo esto seguro que puedo estar un montón de cosas No puedo aguantar, no puedo aguantar A ver que nos da usted señor buen hombre Vale a ver nos da... ¡Tú! ¡LACA! ¡Tienes semillas, tienes semillas, 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 semillas! ¡Tengo semillas! ¡Tengo semillas! ¡Tengo semillas! ¡Toma! 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 Que a cambio de semillas Nos da un stack de zanahorias de oro por cada semilla ¿Cómo que tengo un stack de zanahorias de oro? Que si mira mira que tengo 5 stacks de zanahorias de oro ¡Toma! 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 ¡Pues no! ¡Ya no morimos de hambre! ¡Ya no morimos de hambre! ¡Ya me he solucionado! Ok, hay que ahora resolver el problema de la vida, mira ¡Uh! ¡Que no me pegue! Es tonto No, no tengo 4 corazones Ya sé cómo resolver el problema de la vida Porque mira, aquí tenemos la iglesia Y en la iglesia está el señor del clero Y este señor seguro que nos da... ¡Niños! Manzanas, sí, no Ah, bueno, también Nos da a cambio de esmeraldas casco ¡Hola! Un casco de protección 4 Está cheto, pero no... ¡Esto nos da armadura! Necesitamos un aldeano que nos dé, que nos dé esmeralda Un aldeano cheto que nos dé esmeralda A ver, a ver, a ver, a ver Pero vamos, vamos a explorar las casas Sí, sí, sí Hay que ver, hay que ver Porque claro, que el aldeano tiene un oficio Y según el oficio, pues dará unas cosas u otras A ver este Este creo que es el de las... Y nos da herramientas y espadas ¡Hola, hola, hola, hola! Vale, vale Ractor, tengo una misión, tengo una misión ¿Cuál es tu misión? Nos dan herramientas chetas a cambio de piedra mohosa ¿Y sabes dónde hay piedra mohosa? Tengo que buscar piedra, hay que conseguir piedra, hay que conseguir piedra Vale, voy a conseguir piedra Vale, si sabía que... Sabía yo que las herramientas de madera nos iban a servir para algo Sí, chicos, soy Make Editor Y por favor, no hace falta que me torturéis en los comentarios Ya lo sé, Myjugador es imbécil Podría haber picado directamente la piedra mohosa con mi pico de madera O por lo menos, ya que voy a hacer un pico de piedra que no necesito Podría haber sacado la piedra de la iglesia Pero no sé en qué estaba pensando Lo único que sé es que si no dejas tu like ahora mismo Esta noche vendrá el hombre del saco y te comerá A ver, consigo por aquí tres de piedra ¡Trabaja, sucia! ¿Qué? No te voy a dar paga por lo que estés trabajando, ¿oíste? ¿Cómo que no? Estás trabajando gratis A ver, a ver... Tú me salí de aquí Salimos de aquí Hacemos mesa de grafiteo Tú también podrías trabajar un poco, ¿eh? ¿A que no te doy piedra mohosa? No, yo estoy rompiendo la piedra... Yo estoy rompiendo la piedra... Porque no, que necesitas pico para que te adén Claro, ¿por qué te crees que me echo el pico? ¿Por qué my jugador es imbécil? Cuando termines, veas ahí el otro pico que tengas... Venga, va, va... Yo con esto me vale, toma, toma Tengo el pico, si meto, yo me voy a tradear Yo me voy a tradear Saca toda la piedra, saca toda la piedra mohosa Que a lo mejor no sigue más adelante Tranquilo, tranquilo Vale... Ahí... Si yo espero, se actualiza su tradeo Y ahora debería darme... ¡Loco! ¡Loco! Nos da un arco súper cheto Y nos da también a cambio de un libro Mesa de encantamientos instantáne... ¡Y diamante! ¡Y diamante a cambio de piedra! ¡Y diamante a cambio de piedra! A cambio de cinco de piedra ¡Os da un stack de diamante! Vale, a ver, voy a seguir tradeando todas las herramientas Esto lo consigo más adelante Vale, vale, consigue tus herramientas ¡Ah! Mi pico, mi pico ¡Mira mi pico, mira cómo pico! ¡Mira cómo pico yo! ¡Mira cómo pico yo! ¡Que me hago diamante! ¿Qué es eso? ¡Que me hago diamantito! Tú, al pobre le estamos destrozando la casa, ¿eh? No te preocupes, mientras lo de lo que quieres... ¡Tú! ¡Que se ha actualizado todavía más! ¡Se ha actualizado más después de que le travese la espada! Tiene también a cambio de materiales cultuosos Nos da las herramientas de nivel 10 de diamante ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Arcilla, arcilla, arcilla! Oye, ¿cómo consigo esta arcilla? ¡Estamos! ¡Ah, espera, espera! La puedo hacer yo inventario, ¿no? Ah, vale, así, así, así La hago... Toma, 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 toma Te lo puedes carcear tú el bloque, que no me acordaba ¡Uh! Vale, pues con esto consigo la pala Bueno, pero justamente la pala no me sirve para nada El hacha, el hacha, el hacha Hay que conseguir madera, madera de roble... Sin, sin, sin la corteza, sin la corteza Y con esto nos da un hacha súper OP ¡Uh! Está bueno Oye, este aldeano está siendo súper eficiente, ¿eh? Vale, pues tengo aquí Pregúntale, pregúntale si también te consigue novia, ¿por qué? Sería la novia más guapa del mundo, ¿eh? Bueno, va a ser como tal a mi nuevo hacha ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira como talo! ¡Oh! Está chetadísimo, está chetadísimo, está chetadísimo Hay que admitir, hay que admitir Creo, creo que si conseguimos los aldeanos adecuados Podemos pasarnos Minecraft sin tener que hacer nada, sin movernos en esta villa, ¿eh? Tres aldeanos, literalmente, no necesitamos nada más Tres aldeanos y... Bueno, igual hay que ir, igual tenemos que ir al Nether, ¿eh? Pero igual te conseguimos un aldeano que nos da obsidiana ¿Ese llama obsidiana? Me ha parecido que era obsidiana Puede ser Eh... No, no da obsidiana Verificanlo Arcos y flechas, nada más A ver... Vale, de él no nos interesa todavía el pico El pico que se nos puede venir muy bien para buscar... Eh... Bueno, no creo que lo necesitemos, ¿eh? Ah, sí, para conseguir la pilazo, necesitamos el pico Necesitaos su pico y también... ¡Ostras! Tú, que tiene un arco súper OP ¡Hola, hola, hola! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Loco, loco, loco! Que si consigues cajas de Wither, nos da los bloques del portal del End... Del tirón No tienes ni que ir al Stronghold ¡Oh! O sea, obviamente... Tienes que ir al Nether para conseguir las cabezas Pero... Con las espadas que nos dan va a ser un momento Vale, vamos a ver este que nos da Ah, mira, y aquí tenemos más piedra mohosa Me voy a llevar por si acaso A ver, señor, perdone, somos los de reforma que nos da usted Es lo mismo Eh... ¿Tienes trigo? Que me acaba de fijar que nos da... Nos da una caja misteriosa Vale, vale, otro día Con trigo, con trigo Vale ¿Qué nos da la otra? Pues consigo dos cajas misteriosas Vale, te voy a dar... Te voy a dar a ti una caja misteriosa Y yo abro la otra, ¿vale? Oh, te tiene mejor suerte Vamos a ver quién tiene suerte Ponla tuya Ponla aquí, ponla aquí Ponla aquí Son como Lucky Blocks Aquí, aquí, aquí A ver... Una, dos y tres... ¡Tres! ¡Uh! ¡Netherite! ¡Y manzanos de noche! ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes? Solo tienes... Solo tienes oro Yo tengo... Yo tengo obsidiana Justo, además me sirve todo Tengo armadura, espada de diamante Y Netherite Es decir, que si consigo hierro Me puedo hacer ya el junkie Y me convierto a la... La espada en Netherite No, estoy chato ¿Pero por qué? Porque me tengo que vivir las cosas más feas El problema que tenemos es el tema de la vida, ¿eh? Eh, por cierto, espéa, espéa, espéa tú Que aquí hay más trigo Con esto puedo seguir consiguiendo... Consiguiendo cajas de esas Más cofres Más cofres A ver... No, 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 cambio de planes Ya no quiero, ya no quiero trigo Ahora lo que quiero, ahora lo que quiero es... Es tierra, es tierra, es tierra Nos da manzanas de oro Deja de coger la tierra, eso no es bueno Deja de coger la tierra Que sí, que sí, que sí Que nos da manzanas Tengo dos stacks de manzanas de oro Bueno, pues ya no... Ya hemos superado la fase delicada que era la que podíamos morir por... Porque nos vayamos quitando la vida poco a poco Gracias ¿Cuánta vida tienes? Un corazón ¿Un corazón? Le iba a pegar Le iba a pegar, eh Le iba a pegar Le iba a pegar Uy Vale, pues tengo cuatro obsidiana Y acabo de ver Acabo de ver Oye Esta villa nos viene ni que pintada, eh Para el reto Acabo de ver que ahí tenemos un portal Sí, sí, sí Tengo un portal pero es que es llamado No sé todo No, no nos da No nos da para hacerlo, ¿no? Con esto, a ver Eh, pero aquí tienes para romper misiles Aquí, no Eh, sí, pero no tengo pico No tengo pico de diamante Todavía Aquí no hay nada Eh... A ver, yo creo que hay que seguir mirando los aldeanos Porque se nos ha debido escapar algo Se nos ha debido escapar algo A ver, veamos Sí, claro, tú piensa que van actualizando estradeos Igual hay alguno que nos da obsidiana, eh No digo nada y lo digo todo No, este no nos da A ver, las flechas Volvemos al de las flechas Tú, tú, tú Y si no, y si no le sigo traeando cajas A ver, eh... ¡Sí! ¡Efectivamente! Que es que vamos muy rápido y no nos fijamos Tenemos a cambio de piedra Diamante y a cambio de esmeralda Nos da 64 bloques de obsidiana Raptor Podemos hacer el portal donde queramos ¿Qué dices? ¿Vamos al nether? ¡Vámonos! ¡Vámonos al nether! ¡Vámonos y visita el nether! Necesitamos hacer algo para encenderlo también, te digo, eh Bueno, yo hago el portal ¡Ah! Claro ¿Dónde conseguimos este? Antorcha Eh... Mira alguna aldea, no, a ver si... Antorcha no, fuego A ver si... Hierro tenemos Vale, hierro tenemos Que me acuerdo que había uno que daba hierro No me acuerdo cuál Pero había uno que me he fijado que daba hierro Un stack de hierro Mira, las que nos da... ¿Recuerdas el clérigo? Nos da armaduras, no te olvides El clérigo... A cambio de la esmeralda, ¿no? Sí, es como de la esmeralda Yo creo que lo que vas a necesitar es esmeralda más adelante Pero de momento Voy a traer con este Que yo puedo hacerme una armadura bastante buena ¡Ah! Este es el que daba hierro A cambio de carbón Pues vas a hacer que ir a la mina, eh No los libros ir a la mina Toma, eh... ¿Te compro a ti también un casco? Ya tengo un casco, no te preocupes ¡Ah! ¡Que se ha actualizado! ¡Se ha vuelto a actualizar! Lo da toda la armadura Toda la armadura a protección 4 No, no, no... Este está... Este está buenísimo Bueno, yo creo que... Yo creo que somos ya inmortales, eh Así te lo digo Me gustaría que estos aldeanos hubiesen un micro normal, ¿sabes? Me lo acabarían solamente 5 minutos Vale, pues vamos a mirar un poco Y a ver si encontras algún material que a cambio de... De material nos dé bien esmeralda Más adelante Vamos a... Y aún nos quedan bastante aldeanos por explorar, eh Para conseguir la espadacheta Para conseguir la espadacheta necesitamos... Eh... La pila azuliera Y para conseguir el picocheto necesitamos oro, ¿vale? O sea, nuestro objetivo es conseguir oro y la pila azulina Vale, que hierro y arrojusta de... El carbón ¿Y recuerdas las cajas estas que nos daban este oro? ¿No podríamos abrir cajas también? Es verdad, es verdad Tú tenías oro, ¿no? Es verdad, vamos a tradear el pico ¿Por qué no has tradeado? He dejado el oro por ahí, no sé Me lo dice ahora el desgraciado Tienes que fijarte en lo que tiene el raptor Era el de aquí, era el de aquí arriba Raptor, este, este era Este, este Dame, dame oro, dame oro Yo es que... yo es que en mi caja no había oro Pero es que mi caja... mi caja está por acá Andes, vine a ver la caja primero Ah, pero que no has recogido ni el oro de la caja Oye, el oro es que lo he dejado tú ahí Toma, listo, lo tengo ¿Y para qué lo dejas? Que aquí todo es útil Bueno, dos oros, con esto me da para dos picos Tenemos cosas totalmente distintas, ¿sabes? Tengo bloques de oro, ¿qué necesitas? Oro, 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 oro Con oro nos da un pico Mira, aquí tengo un pico super OP Pero es que esto tiene eficiencia 10 Yo creo que esto instapica, eh Sí, sí, sí Vale, así va a ser más fácil Es que me cago en ti, tío Tienes la clave, tienes la clave Delante de tu cabeza, de tu cara Y no lo aprovechas A ver, el problema es que vamos tan rápido Que ni siquiera yo entiendo qué está pasando Ya, a mí también me pasa a veces Tú piensas solo que necesitamos la pilazuri, ¿vale? La pilazuri, la pilazuri, la pilazuri La pilazuri Morir, morir bichos Morir bichos Está muerto Raptor, necesito ayuda Hola, hombre, muy buenos días Gracias, vale, instale, instale, yo sigo bajando Vale, vale, tú déjame a mí Me encanta lo irte quitando el agua de las cuevas con obsidiana En plan, como todo me da igual Con obsidiana De hecho, solo porque es la cuota de picar obsidiana Uh, poquito Vale, otra cueva Vale, a ver, eh Aquí hay... Una araña Tenemos reston No sé para nada, ¿no? No, creo que no Bueno, a ver, voy a pillar igual A ver, la pillo por si acaso Objetivo la pilazuri, eh No nos olvidemos Tú, tú, ya tengo dos estas ¿Pero esto qué? ¿Tiene 10 de fortuna? ¡Ah, que tengo fortuna 10! Tú, tío, que con picar Con picar dos bloques de reston Saco, saco 64 de reston Voy a picar por aquí corriendo A ver si encuentro diamante o algo Que con picar un diamante Con este pico me tienen que caer un huevo de diamantes, ¿no? ¡Ah, por fin, tío! ¿Te puedes creer que llevo haciendo aquí tú no eres infinito si no encontraba la pilazuri? Vale, pues he picado tres bloques Quiero ver cuánto me han dado con la eficiencia Tú, tú, tú Dos stacks Dos stacks con cuatro bloques Vale, pues... Voy para afuera, Raptor Nos vemos fuera, ¿vale? ¡Que yo ya tengo lo que quería! ¡Uy! Vale, vale, y aquí tengo mechero para ir al Nether ¿Cómo que os he conseguido el mechero? A ver, que he conseguido grava ¡Oh! Ya está, ya está Claro, ya tenemos todo lo que editábamos ¡Es que esto ha sido delencial! Es que además no se rompe O sea, llevo, parece que estoy creativo Llevo aquí rompiendo... ¿Qué tío? Un breaking infinito ¿O qué? Ah, es un breakable Es irrompible directamente Desde todas las herramientas de diamantes son irrompibles Vale, estoy fuera ya, ¿eh? Pues, ¿qué me dices, compañero? ¿Nos vamos directos para el Nether? ¡Al Nether! No sé Pero espérate, espérate Porque yo tengo que pegar... Nehito hierro, ¿vale? Y el hierro nos lo daban a cambio de carbón Así que aquí vamos a conseguir un stack de hierro ¡Muy bien! ¿Y qué más? ¡Ah, ah, ah! Que nos daban por bloques de resto Nos daban un superset de diamante Pin, pan, pum Madre mía Somos clientes VIPs, ¿eh? Vale, y creo que sí rompible también Buah, es completamente irrompible Bueno, pues, subidos de nivel No hacemos full diamante así en un momento Y voy por la espadacheta La espada espero que tenga botín 10 o algo así Así matamos a un esqueleto de... A un esqueleto Y directamente nos dan... Nos dan 200 cabezas ¡Hola! ¡Tiene loot in 20! Con matar a un esqueleto seguro que nos dan 2 o 3 cabezas Vale, toma, todavía hay una espada Aquí está Vale, full diamante ¿Y gracias? Como que me trae estas 6 No lo puedo creer Vale, y ya solo me queda hacerme el mechero Que para eso es para lo que he conseguido el fling Vale, y espera Este nos daba alguna cosa más Ya tenemos todo lo que nos da Vale, necesitaríamos matar un pollo Bueno, vamos para el nether Y conseguimos cartas de güeyer Y también las verrugas estas del nether Vale, si quieres pollos Acá estoy viendo unos pollos ahí todos suculentos Eh... para el arco vendrían bien Pero es que tampoco tengo flechas Es que nos falta... Nos está faltando revisar algún aldeano Que nos da cosas que no nos hemos fijado, ¿eh? ¿Este qué daba? ¿Este daba flechas? No Este nos da... Mira, a cambio de cosas del... Ostras, ostras... ¿Has matado alguna araña? ¿Tienes ojo de araña? ¡Oh, sí! Justo lo tenía, lo acabo de botar ¡No! ¿Dónde has botado? No tengo ni idea de dónde lo he botado Lo he botado por aquí Es que mira, a cambio de todos los drops de los monstruos Me he fijado que este nos da por cada monstruo una cosa, mira Por... El esqueleto nos da totems Por la... El ojo de araña nos da una poción que tiene resistencia al fuego Y va a estar muy bien para el nether Y... Vale, bueno No es resistencia al fuego, pero me sirve Me sirve, me sirve Me sirve, bro ¡Pum! Hola, tú y me lo da Tú, que... Que tengo los... Tengo los totems... Toma, toma, tráyalos tú Te los da de 10 en 10 Me puedo poner 10 totems en la mano directamente ¡Wooow! Es demasiado Mira, 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 mira ¿Ya? ¿Le matas? Me da igual matarte Es lo que quiero Es lo que quiero matar No te mueres, ¿no? ¡Ay, ay! Y se te pone otro automáticamente, ¿no? Porque los tienes de 10 en 10 ¡Wooow! Eso está muy OP Muy OP Totems de 10 en 10 Son como 10 vidas seguidas Vale, luego tengo además las marzanas de Nox Bueno, yo creo que podemos ir sin porciones ¿Vale? Voy primero Voy, 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 voy Tuve para asegurar ¡Ah, mira, mira! Rector, Rector, aquí, 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 aquí Ahí a lo lejos veo una fortaleza Vale, con esta espada que tiene nivel 20 de botín Deberíamos de matar a un esqueleto Y que nos da ya tanto una cabeza o dos, ¿no? No, lo sé Nunca he tenido el botín en mi... Bueno, también lo que necesitamos es la vara de blaze para centrar el portal ¡Ah! Ahí tienes la vara de blaze A ver, eh... Me ha robado la vara de blaze Sí, la tengo yo Tengo 21 ¿21 del tirón? No, vamos ya, ¿no? Sí, vámonos ya Vamos a buscar esqueletos de Wither para conseguir los bloques del portal Y vamos directamente por el dragon Y lo tenemos así Qué rápido Y seguro que habría alguna forma de hacerlo todavía más rápido esto, eh Pero eso lo dejaremos para el speedrun si llegan a la meta de likes Es que cómo ha rentado a los aldeanos ¡Eh! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí ha aparecido un esqueleto! Justo debajo A ver, a ver A ver, a ver Lejos de la lava Y... ¡PA! Me ha dado una cabeza Creo que una Una sola cabeza Una, bueno, da igual A ver, ¿cuántas cabezas eran? Por cada cabeza seis bloques, ¿no? De portal, ¿eh? Me imagino Entonces necesitamos dos cabezas Dos cabezas mínimo Vale, vamos a matar a alguno más Vale, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro Aquí hay otro Hay dos, hay dos De hecho veo varios Vale, por aquí Nada, ¿qué? Otra cabeza Tengo dos cabezas ¿Dónde estás? ¡Cabarios Wither! Vale ¿Dónde estás? Hasta abajo tuyo, literalmente ¿Dónde estás? ¡Ah! ¿Pero qué haces? Con razón no me aparecían Wither Si los tienes tú todos Pero, tío, que los matas de un golpe Vale, otra cabeza, otra cabeza Tengo estas cabezas Con esto Uy, creía que te habías muerto tú ¡Qué susto! Te he visto de repente Come manzana Que el Wither quita vida Pues vale Volvemos a... a la villa ¿No? Aquí está ¡Nos vamos! ¡Uh! No, no Porque la... Ah, sí A ver, estaba relativamente cerca Sí Este bioma me suena Voy a subir a la montaña A ver si voy a la aldea Tú, tú sube Si no, encontraremos otra aldea Tranquilo Va, me gusta como piensas mejor A ver... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Ahí hay otra aldea! ¡Encontra otra aldea, raptor! El primero es que hay que desbloquear los capteos ¡Uh! ¿Quién nos daba los bloques de portal? Los bloques de portal eran lo... el clérigo No, el clé... ¿El clérigo? ¿Sí? Sí, creo que... No sé si aquí... Espero que esta sea una aldea cristiana, ¿eh? La aldea cristiana Vale, porque solo nos queda hacer el portal a Lend y matar al dragón O sea, ya no se os pasa el Minecraft ¡Venga, clérigo, gusto! ¡Ay! Vale, vale A ver, voy a subir de nivel A ver... Actualízate... Vamos, vamos, vamos Sube de nivel Y, efectivamente... Tienes razón, tienes razón Vale, pues trae directamente todos los bloques de portal que puedo Tengo 12 ¡Latiné! ¡Latiné! ¡Vamos! Has tenido una suerte... Lo has dicho de suerte, ¿no? Lo has dicho de pura suerte, nada más Este era el que nos daba las espadas Voy a traearle aquí Porque quiero ver si nos da alguna... A lo mejor investigando nos da una espada de netherite o algo, ¿sabes? Me he hecho como en falta eso Vale, la espada OP Aquí podríamos darle varias A que suba nivel Aquí... ¡Ah! Enderpearls Nos dan enderpearls a cambio de varas de blaze Eso está bien, ¿no? Claro, tenemos este... Para hacer los ojos Para poder abrir el portal, claramente Está bien, está bien Claro, claro, claro Porque enderman no hemos visto ninguno ¿Hay alguna forma de conseguir flechas normales? Vale, a cambio de flint Vale, pues pillo flechas normales Voy a pillar con stacks Eh... ¿Tenías plumas de pollo? ¿Pollo tenías plumas? No, no tenía plumas Pero encontré unos pollos por acá cerca Déjenme ir a matarlos Ah, vale, aquí hay otro, aquí hay otro Vale Y con matar a uno con esta super espadota Me dará... ¡Pum! Ocho plumas, vale Con eso ya tengo para hacer... para el arco No vamos a ir con el mejor arco No vamos a ir con el mejor arco No vamos a ir con el mejor arco Pero vamos bien aquí Vale, aquí... Aquí está Y ya nos vamos del tirón, ¿no? O sea, yo te digo que podríamos... ¡Vamos a salir! ¡Construye el portal! O sea, por ejemplo Tengo... tengo tanto hierro Que podría, por ejemplo Sin ningún problema Pues hacer, eh... Un yunque A ver ahí... Lo ponemos aquí Y aquí sí, aquí puedo poner mi espada Puedo hacer lingote Y tengo... La espada De Netherite A ver, a ver... ¿Se carga este un golpe? Pues no, no se ha cargado un golpe Ni de dos Ni de tres ¡Uy! Cuatro... Oye, este es resistente Bueno... Tampoco es la mejor espada del mundo Pero... Es que ni... Ni que fueran lukebox, ¿no? Ya, claro, claro Bueno, vas a hacer el portal ¿Qué hago? Lo hago aquí Vamos con todo lo que... Lo permite Construyelo, construyelo ¿Cómo tiene que ser? Así, de tres... Es de tres por tres, ¿no? De tres por tres, exacto Y siempre viendo todo hacia adentro Así... Sí, sí, esa parte sí me la sé Vale, aquí hay que poner los ojos Que no los tengo hechos, por cierto A ver... Hago por aquí... Así... Para hacer doce ojos, ¿no? ¡Aquí los tengo, papu! Ponemos uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... ¡Nos vamos! Nuestro momento No, no me fastidies No, no me fastidies Y moriremos aquí Corre, 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 corre Que hay que ir hacia donde está el dragón ¡Oh! ¡Que estamos lejos! ¡Claro! Si viene, avisa, eh Si viene, avisa Avisa si viene No, no viene No lo veo venir No se les da Vale, 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 vale Ah, es esa cosa negra que tienes detrás tuyo No, no me tiene Como venga, avisa si viene que morimos, eh Nos tiene, morimos Nunca, nunca he pasado un reto de estos Porque siempre muero aquí en la pelea contra el dragón Pero esta vez vengo muy bien equipado Vale Suscribete Ya O El Co Te Co Me Ahora, 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 ahora El golpe de gracia, raptor El golpe de gracia El golpe de gracia Y, y, y Déjame darte en la cabecita Déjame darte ¡Jau! 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 ¡Es super fácil! Pues bueno, chicos Espero que os haya gustado Recordad 500.000 likes Y volveremos a pasarnos más allá con los salarios pesperos ¡Cazadores! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!